Arranca Moviendo, dale Por ahí, así como la guía Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Y un poco mochila Qué buena suerte Que se me hizo Fuiste el pasaje Al paraíso Con una rubia en el labio Y esta bocita Con una rubia en el labio Y esta bocita Con una rubia en el labio Y como dice la parte dice ¿Cuándo llegó Tito? Cuando llegó Tito Qué cagada No le dijo No le dijo nada Nunca dijo Nunca dijo Mira para acá Nunca dijo nada Dijo no le dijo Nunca, nunca dijo no Nunca dijo nada Y de repente Llego Tito Tito Qué cagada Tito no le dijo Nunca, nunca dijo no Nunca dijo nada Era muda Era muda Era muda La mina era muda Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.